Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Carelis y estamos aquí en representación de la plataforma Asturias contra el golpe Venezuela se defiende. Hoy tenemos de invitada a dos personas, a Arantxa Tirado y a Javier Couso. Yo voy a ser muy breve porque realmente venimos a escucharlas a ella, a Arantxa y a Javier. Sí quería comentar que no solo vamos a hablar de Venezuela porque no es solo el tema de Venezuela, no es aislado, solo explicará mejor Javier y Arantxa, pero sí quería hacer una mención especial a las mujeres de Latinoamérica que están luchando y sí quería decir en esta mesa que son un tejido social muy importante en Latinoamérica y que gracias a ellas muchas cosas están saliendo adelante. Agradeceros a todas las personas que están aquí por venir a escuchar a Arantxa y a Javier y a ver, empiezo por Arantxa aunque luego comenzará Javier a hablar. Bueno, Arantxa creo que todas y todos la conocéis o por lo menos algo seguramente que sí. Es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autonómica de Barcelona y doctora de Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autonómica de México. En los últimos 12 años ha residido en México, en Venezuela y ha estado en Cuba haciendo trabajos, o sea, como estancias por investigación. Actualmente es profesora social a la Universidad de Barcelona, Autónoma, Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora del CELAC y colaboradora del programa radiofónico de Julia en la Onda de Onda Cero. Javier Couso, bueno, seguro que es ex-eurodiputado de Izquierda Unida y trabajador audiovisual. Pues le doy la palabra. Primero va a hablar Javier y luego va a hablar un poco Arantxa. Bueno, buenas tardes. Gracias a la plataforma Asturias contra el golpe por permitirme volver a esta maravillosa Asturias y maravillosa ciudad de Gijón. Ya esta vez no como eurodiputado, sino pues como activista contra el imperialismo. Y también para trasladar un poco las reflexiones que he adquirido en el tiempo de esos cinco años de Parlamento Europeo, justo en el lugar donde se empiezan muchas de esas campañas comunicativas que tienen mucho que ver con lo que voy a explicar, porque voy a hablar de la guerra no convencional y también de la guerra convencional. Que en las dos modalidades, además una tiende a ir hacia lo otro, siempre hay un posicionamiento propagandístico en el que colaboran ONGs y que colaboran los grandes medios de comunicación. Es decir, hay que ganar la batalla de la propaganda y se sabe muy bien desde que Estados Unidos perdió una guerra, no en el campo militar, aunque sí tuvo una resistencia en frente patriótica que le hizo muchos millones de bajas, digo millones, cientos de miles de bajas, poniendo casi cuatro millones de muertos, me estoy refiriendo a los vietnamitas, pero que realmente la batalla estratégica la perdió en los medios de comunicación estadounidense, que por primera vez empezaron a criticar el modo de uso de esas fuerzas armadas en las masacres famosas de Mailai, el uso del fósforo blanco, etcétera, etcétera. A partir de ese momento van avanzando todo este tipo de guerras convencionales y no convencionales. En el caso del Parlamento Europeo, no os podéis imaginar la beligerancia, un poco parecido a los que nos pasaba en España hasta hace muy poco, que parece que no interesa, más que de refilón otra vez hablar de Venezuela, pero que parecía que la broma aquella de que solo les faltaba poner el tiempo de Caracas en el telediario, porque parecía que hablábamos más de Caracas, parecía un asunto local en los medios. Y en el Parlamento se batió un récord espectacular, hubo más de 18 resoluciones, pronunciamientos, solo en el periodo legislativo 2014-2019. Se invitó a todos los personajes, personalidades, no les voy a dar esa categoría, sino personajes que han participado no solo en la desestabilización de Venezuela, sino en el ataque sistemático a la República de Cuba, que los hemos visto ahora presentes también en Bolivia. Yo tuve que discrepar directamente y abiertamente con ellos, con Almagro, con Borges, con Julio Borges, con el portavoz de la extinta MUD, etcétera, etcétera. Por lo menos, lo que sí me he llevado de estos cinco años de trabajo incansable es poderles haber confrontado directamente cuando había un consenso de las fuerzas mayoritarias, es decir, del grupo popular, del grupo socialista, del grupo liberal y del grupo conservador y de la extrema derecha, aunque no toda, porque el Frense Nacional, curiosamente, apoyaba siempre a Venezuela por cuestión de soberanía. Pero todos los demás, o sea, la mayoría del Parlamento, solo había 52 diputados y diputadas de izquierda y no todos apoyaban a Venezuela. Yo, que era el shadow, que es el ponente en la sombra para las resoluciones, nunca conseguí que tuviéramos una votación unánime del WNGL, sobre todo en la parte de los verdes nórdicos, estaban tan influenciados por la gran prensa como podían estar los liberales. También, aparte de la solidaridad o el intento de romper el bloqueo con Siria, que realizamos, además, consiguiendo una amplia representación, porque viajamos a Siria dos veces y en la última yo presidía ese grupo europarlamentario de personas que luchaban por la paz en Siria y, sobre todo, para que se abriera una interlocución con el gobierno sirio y con el Parlamento sirio, porque realmente la Unión Europea, hasta el día de hoy, solo tiene interlocución con los grupos proxy, los grupos por delegación terroristas que apoyan a Arabia Saudí, que apoya a Turquía, que apoya a Catar o que ha apoyado también Francia e Inglaterra. Grupos terroristas que han golpeado en España y en Bélgica y en Francia. Yo le decía a la alta representante, que va a cesar ahora, que por qué no se mantenía también conversaciones con el gobierno sirio. Ahí me llegaron varias prohibiciones y amonestaciones por parte de la presidencia. Pero la última fue la prohibición de que yo participara en cualquier misión de observación electoral por haber ido a las últimas elecciones en Venezuela, por haber formado parte de, como ellos llaman, acompañante electoral, que aquí llamamos observador electoral, y haber contado lo que yo vi. Yo visité 36 colegios electorales, miles y miles de personas, y a cada colegio que ya hay no fui a las zonas populares. Siempre que voy me pido las zonas más antichavistas, ¿no?, de la parte del este de Caracas. Y en cada colegio que yo iba preguntaba si estaban los apoderados de la oposición. Todos estaban. Si habían tenido algún problema para que se ejerciera el voto. Me decían que ningún problema. Estuve en los conteos de algunos colegios electorales y pude ver cómo se sacaban las papeletas y se conformaban o se comparaban con el proceso digital y biométrico. Esas fuerzas electorales que se presentaban contra el Gobierno habían estado también en la preparación de las máquinas electorales. Se hizo una auditoría previa. Se hace otra auditoría en el momento de la elección, por parte de una serie de mesas, y en una semana después se llega hasta el 51% y, más adelante, el 100%. Y en esas auditorías siempre ha estado presente la oposición. Incluso la MUC, por ejemplo, ha hecho todas sus primarias, de acuerdo con el Centro Nacional Electoral de Venezuela. Viendo toda esa agresividad te planteas por qué. Nosotros estamos viviendo toda la humanidad un momento complicadísimo, con un reposicionamiento geopolítico. Sobre todo lo que ha dado paso de la unipolaridad de Estados Unidos tras la caída del campo socialista, más o menos hasta la erupción de los BRICS en 2006. Aquella reunión que hicieron en el marco de Naciones Unidas y que empezaron a plantear Brasil, ahora ya no tanto, por desgracia, Rusia, la India, China, Sudáfrica, plantear que el mundo no debía ser unipolar, sino multipolar o multicéntrico, también, como decía el comandante Chávez. Y lo que importa, sobre todo, a Estados Unidos le da mucho miedo China y Rusia. Rusia nos la dejan contener a los europeos por medio de la OTAN, ponemos nuestras capacidades militares. Incluso ya tenemos aviones F-18 Eurofighters en la patrulla báltica, es decir, en las fronteras con Rusia y tenemos ya carros Leopardos 2B, los tenemos desplegados en Letonia, creo que es. No sé para qué estamos nosotros agrediendo o desplazando material militar a las fronteras con Rusia, con el cual no tenemos absolutamente ningún diferendo. En la cuestión de Venezuela es que nos encontramos en este momento en una contraofensiva neoliberal, ¿no? Recuperar, de hecho, el patio trasero. Y tanto Obama como el señor Trump, que es el que está ahí. Algo que fue olvidado durante un tiempo y que incluso Chávez lo decía, las gracias a los pueblos árabes por haber mantenido un poco la mirada del imperio en el rediseño que plantearon desde el Pentágono de la reordenación de Oriente Medio, lo que ellos llamaron un nuevo Oriente Medio ampliado. Ahí surgen todas las guerras de agresión. Unas han sido, directas en Irak, donde mataron a mi hermano, o en Libia, han sido directas. Y aunque también utilizando ya en la de Libia proxys por delegación en cuanto a tropas de tierra y en Siria absolutamente por delegación por medio de esos grupos terroristas. Venezuela, yo tengo un amigo, el señor Ejido, que escribió un libro que se llamaba Sirias, el centro del mundo. Pero yo creo que ahora mismo el centro del mundo por el que pasa también una de las grandes batallas es Venezuela. El factor energético es fundamental, sobre todo porque China tiene como la Unión Europea un grave problema de acopio de energía y necesita tenerlo. Y dentro de esta guerra para contener o bajar los humos, como se podría decir, a China no solo está la guerra comercial, sino está el intento de que no pueda acceder a esas fuentes energéticas que necesita y no tiene para invertir en toda la estructura industrial para llevarle a ser lo que es a día de hoy una gran potencia, pero que necesita muchos hidrocarburos o gas para funcionar. Y sabéis, como todo el mundo sabe, Venezuela tiene las reservas acreditadas más grandes del mundo en petróleo. Pero no solo en petróleo, tiene oro, tiene tierras extrañas desde las que se emplean en alta tecnología. Mucho tiene también que ver el golpe con Bolivia. No sé si sabéis que tenía el gobierno de Evo Morales, tenía un contrato con China, que inmediatamente la junta golpista ha cambiado, lo ha cerrado y ha hecho un nuevo convenio con fábricas alemanas, que son las que van a liderar esa supuesta revolución verde y donde el litio, que Bolivia tiene casi el 80%, es fundamental en las baterías. También no solo es el factor energético, sobre todo el modelo de integración regional, que cambió la estructura de lo que era antes y dominaba la OEA, excepto por Cuba y Nicaragua, pues de gobiernos neoliberales, empezando por el chileno que apoyaron los estadounidenses y que metió ese proyecto neoliberal a la sangre y fuego. Pues ese cambio radical que surgió de dos genios, que te pueden gustar o no gustar, pero son dos grandes pensadores y figuras históricas, Fidel y Chávez. A mí me gustan mucho, pero bueno. Y además plantear esa integración regional como una segunda independencia. Basándose, además, volviendo a colocar en el momento actual las figuras históricas ligadas a la emancipación y a la independencia de América Latina. Y hablo por el parte cubana Martí y por parte venezolana lo que es el padre de todas las independencias, que es Bolívar. Bolívar, perdón. Y sobre todo para recuperar ese concepto de patria grande que proponía Bolívar. Nos estamos entonces hablando de que contra Venezuela se ha desarrollado, igual que con Cuba, pero ahora no toca hablar de ello, una guerra que ha sido de dos formas. Ha sido no convencional y, como decía, con intentos de llegar a lo convencional. Y donde ha participado Estados Unidos y Europa. Está comprobada la financiación de los actores de desestabilización, la penetración de militares estadounidenses en la Cuarta República en las unidades de inteligencia, hasta en el fuerte Tiuna, que es una de las bases más importantes. Había señores de la CIA y de la inteligencia militar estadounidense con despachos. Y bueno, utilizando también las ONGs falsas, los grupos, etcétera, en lo que ahora os voy a contar. Y ya está comprobada la participación de la USAID, de la fundación de Soros o de la ANET. Es decir, todos estos instrumentos blancos que tienen los servicios de inteligencia estadounidenses para intervenir en determinados países. El presidente Nicolás Maduro lo ha sufrido prácticamente más que ninguno. Porque no solo tuvo que sustituir a un gigante, como era Chávez, sino que coincidió con una bajada espectacular de los precios del petróleo, con una gran sequía y con una aceleración de toda esta desestabilización. Eso le hay que acordarse de la operación La Salida. Ganó Nicolás Maduro por 200.000 votos, auditado internacionalmente, y aún así se intentó derrocarlo por medio del terrorismo callejero, o la operación Jericó, en donde se iba a bombardear Telesur o Miraflores, las Guarimbas, etcétera, etcétera. Vamos a lo que han estado intentando hacer con Venezuela. Se trata de la guerra no convencional, que surge a partir de los años 90 en el fin de la unipolaridad. Es una estrategia que es progresiva. En lo interno se busca el enfrentamiento civil, socavar la legitimidad, acentuar las contradicciones económicas, practicar tácticas de sabotaje, entrenar a una vanguardia política que sustituya al gobierno y armar estructuras de gobierno paralelas al gobierno que se quiere derrocar. Es multidimensional, abarca áreas y sectores económicos, de consumo, simbólicos, que son muy importantes también, culturales y en las comunicaciones. Es asimétrica, ¿por qué? Se mueve a través de aproximaciones indirectas. Emplea normalmente recursos no bélicos directamente, apela al principio de superioridad y ventaja en su despliegue. Por ejemplo, en las guerras económicas, en los factores petrolíferos o financieros. Es económica también, porque lo que se privilegia inmediatamente es fracturar la vida de la sociedad. Es cultural, agrede a un sector de la población, es lo que yo llamo la negación del otro. Tú, si ves a las clases altas venezolanas, odian al otro, niegan al otro, como hacían los nazis. Llegan al momento de quemar a personas, se han quemado vivas a personas por parecer chavistas o por el color de la piel, como todas las imágenes que vimos en las redes sociales, pero no vimos en los grandes medios de comunicación. Hablando de lo cultural, otra vez, socava el amor propio en cuanto a los valores culturales. Fractura el relato histórico de la nación y mina la sociedad de la identidad cultural que todas las sociedades necesitamos para avanzar. Eso es irregular, porque no existe formalidad o legalidad preestablecida. La activan normalmente sectores no estatales. Es híbrida, en tanto que combina múltiples recursos, movimientos sociales que son adiestrados, y eso está planteado en todas las revoluciones de colores. Ahí participa, por ejemplo, la Fundación Republicana, etcétera, etcétera, que se los llevan a entrenar, sobre todo en las tácticas de Sharp, que es el gran teórico de todas estas revoluciones de colores. Y tenemos así estudiantes de países que luego han sido derrocados sus gobiernos, que han estado en Washington apoyados por el Instituto Republicano, la USAID, etcétera. También se utilizan los movimientos estudiantiles, las ONGs o los partidos. Y lo que se hace es acentuar las condiciones adversas de la economía que hacen insoportables la cotidianidad. Eso ha pasado con la guerra económica que sufre Venezuela, que ha afectado durísimamente a su población en sus condiciones de vida. También es líquida. ¿Por qué? Porque privilegia la fluidez o la interconexión de todos los caminos de la acción, ¿no? Llevado a cabo por un enemigo que no se delimita en un territorio, no da la cara normalmente, se enmascara, se descentraliza, busca no ser contenido para no ser derrotado. Y es sistémica, con finalización, pues opera bajo la mecánica, evidentemente, del capital que domina actualmente neoliberal y financiero. Todo surge de una conceptualización nueva que diseñan las fuerzas especiales de Estados Unidos. El acceso que hemos tenido, pues, al manual de guerra no convencional de esas fuerzas especiales, el TC-1801, editado en 2010, que es una publicación interna de las fuerzas armadas de Estados Unidos con la finalidad de corregir inconsistencias en el marco de la doctrina de guerra irregular. Os voy a leer partes de este manual, ¿no? El prefacio es literal. Dice el prefacio, lo voy a leer. En el futuro previsible, las fuerzas norteamericanas se involucrarán en operaciones de guerra irregular. Cierro comillas. Otra frase de este manual. Las intenciones de los esfuerzos de guerra no convencional buscan explotar las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de un poder hostil mediante el desarrollo y el sostenimiento de fuerzas de resistencia que cumplan con los objetivos estratégicos de los Estados Unidos. Cierro comillas. El objetivo es el esfuerzo agresivo y proactivo por influir psicológicamente en la población para que se posicione contra su gobierno. Lo que busca, y vuelvo a abrir comillas, la creación de una atmósfera de amplio descontento mediante la propaganda, esfuerzos políticos y psicológicos para desacreditar al gobierno y lograr la infiltración en la administración, en la policía, en las fuerzas armadas y en las organizaciones políticas. Lo que estoy leyendo es este manual que está en la red si ustedes lo quieren buscar. En este mismo manual se señala que la asistencia humanitaria como fase donde deben desembocar el conjunto de las operaciones de sabotaje económico y político contra la población. Esto que acabo de contarles directamente por la boca de las fuerzas especiales estadounidenses describe claramente la acción que se ha desarrollado no solo en Venezuela, sino en Honduras, en Bolivia hace poco, etcétera. La guerra no convencional tiene siete fases. La preparación, la resistencia con apoyo extranjero, el contacto inicial, agencias del gobierno de los Estados Unidos coordinan con el gobierno aliado en el exilio o la dirección de la resistencia con el apoyo deseado, la infiltración. Equipos de las fuerzas especiales infiltran en el área operativa, establecen comunicaciones y contactan con la organización de la supuesta resistencia. La fase cuarta es la organización. Esas mismas fuerzas especiales organizan, equipan a los cuadros de la resistencia. Luego, la quinta fase es el desarrollo progresivo. Esas fuerzas especiales asisten a los cuadros en la expansión hacia una organización de resistencia efectiva. Pueden realizarse en este momento operaciones de combate mínimas, pero el énfasis se mantiene siempre en atacar el desarrollo económico. La fase sexta, el empleo de fuerzas no convencionales que conducen a las operaciones de combate hasta que se establezca el vínculo con las fuerzas regulares o cesen las hostilidades. Y la fase siete, de transición, las fuerzas irregulares vuelven al control de la nación, pasando a ser fuerzas regulares o a desmovilizarse. Afortunadamente, en Venezuela no se ha pasado realmente de la fase dos. Y no se ha pasado por muchos factores, pero la mayoría es por una unidad cívico-militar, un ejército que se ha construido con una base y una alta conciencia antiimperialista. Yo mismo lo pude comprobar. Di dos cursos en la escuela de guerra venezolana, uno al curso de generales y otro al curso de defensa de la nación. Y comprobé realmente que lo tienen muy claro. Algunos incluso se pueden no declarar socialistas, pero entienden que esa agresión contra su país no es porque sea baladí el querer quitar o devolver esas riquezas que ahora se dedican, a pesar de los problemas, a apoyar instrumentos sociales de cohesión social para pasar otra vez a las grandes multinacionales. Es importante también señalar una parte fundamental de la OTAN, de lo que hablábamos de la excepcionalidad o de la crisis humanitaria. En la cumbre de Lisboa de 2010 de la OTAN, ahora dentro de poco tendremos otra que siempre precede nada más a las cumbres de la Unión Europea, se moldea lo que es la OTAN de la globalización, porque salta por encima de la ONU. Ya no es el marco de máximos. Y tiene un nuevo concepto estratégico que a partir de ahora ha marcado. Defensa colectiva, gestión de crisis y gestión cooperativa. Pero lo importante es que señala los supuestos en que la OTAN puede actuar en cualquier parte del globo. Marco de intervención global, defensa de los recursos energéticos, agua, migraciones o excepcionalidad humanitaria. Y esto es algo importantísimo, porque se ha quebrado la Carta de Naciones Unidas para reventar lo que es la no injerencia, que es la Carta de Naciones Unidas, además muy vinculada y muy inspirada por los movimientos anticoloniales. Poner la Carta de los intereses humanitarios, supuestamente humanitarios, por encima del principio de no intervención consagrado en la Carta de Naciones Unidas. Y todo eso lo que ha llegado es a crear condiciones para que en el marco de la intervención militar o de subversión para cambios de gobierno, lo que hemos asistido desde ese momento de la intervención de las zonas de exclusión aérea de Irak, utilizar ese manual de lo emocional, el uso de los derechos humanos como arma contra los gobiernos enemigos y su ocultación o invisibilidad con los amigos, nuestros hijos de puta, como decían. Tardo tres minutos, pero ya acabo. Vale. La forma de hacerlo es siempre la misma y requiere de unos sectores bien definidos. Algunas ONGs, como forma de intervención en zonas donde los gobiernos no tienen permiso, es decir, como si fueran una especie de inteligencia externa, personalidades o expertos o grupos de presión para modelar la opinión pública e ir implementando una agenda de pensamiento. Podríamos nombrar a Soros, Abramovich, Neyer, Henry Levy y yo siempre lo digo, pues también Santiago Alba, por desgracia. La red, webs, blogueros, tuiteros, que actúan como actores desde dentro para proveer de supuesta información y legitimidad sobre el terreno. Los grandes medios, como amplificador de un mensaje elaborado por los citados con la idea de crear un relato que por repetición, como decía Goebbels, se convierte en el único discurso de realidad sobre Venezuela. Yo nunca veo entrevistar a otra de las partes y yo que estudié periodismo las noticias se deben hacer con tres fuentes y si puedes con cuatro y no tienes que ocultar a una de las partes sistemáticamente solo para dar la voz. Y da igual que sea en Siria, en Paraguay, en Venezuela o en Cuba, los métodos son los mismos, amplificar lo malo, crear figurantes internos, crear un discurso justificativo, apelar al pensamiento emocional superficial y finalmente actuar. De la resistencia interna y del consenso de lo que llaman opinión pública dependerá el modelo de actuación. Golpes camuflados de legalidad, desestabilización por terrorismo, financiación de la seguridad de la subversión interna, campañas aéreas de bombardeo, embargos o el empleo de todo el poder militar como último paso. Todo son distintas combinaciones destinadas a imponer la globalización neofeudal sobre países debilitados con soberanías condicionadas en un imperio global dirigido por las transnacionales y la gran banca. Y para acabar, animaros a no cesar, a pesar de que los momentos sean difíciles, a apoyar una resistencia heroica de un pueblo que tiene un proyecto que además gana las elecciones, que tiene una cosmovisión y que tiene apoyo. Y hay que defender en estos momentos, en los momentos duros, es cuando se defiende la verdad. Porque, como decía Fidel, una verdad desde el fondo de una cueva vale más que todos los ejércitos. Muchas gracias. Bueno, después de esta clase magistral del compañero Couso, primero quiero agradecer a las compañeras y compañeros de la plataforma Asturias contra el golpe. Venezuela se defiende que es una sola plataforma, ¿no? Creo. Es que hay algunos medios que pensaban que eran dos plataformas y tal. Bueno, a las compañeras y compañeros por la invitación, que también me honra mucho volver a Asturias y, además, para mí, como fan de Javier Corso, fan declarada, no, pero yo antes, seguramente. Pues un honor, estar aquí a tu lado, ¿no? Son estas cosas de la vida que una no hubiera pensado y, pues, debo decirlo. Yo voy a empezar por algo muy básico, que quizás todo el mundo aquí lo tiene claro, pero en estos mundos o en estos tiempos de lo que dicen de la posverdad, posmodernos, donde parece que no hay verdades, que todo es relativo, parece que es revolucionario hasta decir las cosas de perogrullo. Venezuela está en un conflicto encarnizado de clases, hay una pugna, una lucha de clases, como todos los países del mundo, pero especialmente visible en las sociedades tan polarizadas de América Latina y el Caribe. Y desde que ganó la presidencia el presidente Chávez en el año 98 y que toma el gobierno, que no necesariamente el poder, en el año 99, esta polarización se expresa de una manera brutal. Algunos dicen que fue Chávez el culpable de polarizar a la sociedad venezolana y yo creo que más bien lo que hizo fue poner sobre la mesa un conflicto que estaba latente. Ahora se pretende también en esta lógica de posverdad y de relativismo, pues, decir que la Venezuela de la Cuarta República era un paraíso prácticamente donde todo el mundo vivía bien. Bueno, pues, cuando vas a los datos y a los niveles de marginalidad y exclusión, solo empezando por el hecho de que muchos millones de personas no tenían ni siquiera derecho a votar, no eran ciudadanos, no estaban censados, pues esto ya nos habla del tipo de sociedad en la que se vivía. Pero bueno, quería decir que Venezuela es un conflicto de clases interno, muy visible en la división que hay en la sociedad venezolana, innegable, que levanta muchas ampollas, que exacerba mucho los ánimos, como se comprueba cada vez que alguien plantea una visión alternativa al monopolio de la verdad que detenta y ostenta la oposición venezolana en este país, gracias a los medios de comunicación, pero que también es un conflicto bilateral entre un gobierno que no se pliega a esos ataques por parte de Estados Unidos, que tiene una visión propia, soberana, de lo que quiere hacer con sus recursos. Pero no es solo un conflicto interno o un conflicto bilateral, sino también es un conflicto que yo creo que tiene ramificaciones mundiales, como ya apuntaba Javier, porque se inserta dentro de esa pugna entre un Estados Unidos que es la potencia hegemónica, que según algunos teóricos, incluso el propio establishment estadounidense, está en un relativo declive o es también sujeto a debate en el mundo académico y de los cintans estadounidenses, que se encuentra retado por dos potencias emergentes o reemergentes en el caso de China y la Federación de Rusia, que le están disputando territorio y recursos como veremos ahora. Entonces, ojo con esto porque sería muy ingenuo o muy erróneo por parte de quienes analizan Venezuela pensar que es solo un tema de oposición versus la narcodictadura castrocomunista de Nicolás Maduro, que por cierto yo pensaba que pagaba todo esto, me sorprende que estéis pidiendo dinero porque se supone que Maduro nos financia todos los tarifados que hablamos bien de la revolución bolivariana. Y además también Venezuela yo creo que es un caso paradigmático de lo que estaba explicando Javier de esa intervención militar no convencional, que es una guerra invisible pero que está sucediendo ahora mismo ante nuestros ojos, aunque no queramos ver que algunos teóricos del ámbito militar han llamado guerra híbrida por esa combinación de elementos y que quizás con la perspectiva de los años podamos verlo con mayor propiedad o capacidad y no quedarnos ahora con estas cosas que tú las dices y la gente te mira así en plan escéptico como... Pero esto son teorías conspiranoides, ¿no? Esto... Y seguramente tú te has inventado las citas y yo que sé, has hecho tú ahí el documento y lo has subido, en fin. Bueno, yo voy a enfocarme un poquito más en el tema del bloqueo y las sanciones para no solaparnos, pero sí quería remitirme antes al contexto geopolítico de esa pugna de intereses porque me parece clave para entender lo que hay detrás del ataque a Venezuela, de esa guerra no convencional. Ya se sabe, ya se ha dicho, supongo que todo el mundo aquí es consciente que Venezuela tiene las principales reservas de petróleo probadas del mundo, del orden de 300.000 millones de barriles, que al lado de, por ejemplo, las reservas estadounidenses, que son 36.385 millones de barriles, al menos en el año 2015, pues ahí podemos ver una gran diferencia. Rusia, por ejemplo, tiene 80.000 millones de barriles, Oriente Medio, en su conjunto, tendría más de 800.000, por eso también esa presencia y esas invasiones estadounidenses para transfigurar la geopolítica de esa área del mundo, pero como país, Venezuela detenta las principales reservas de petróleo del mundo. Recordamos cuál era el lema de la gente que estaba en contra de la guerra de Irak, ¿no? No más guerra por petróleo. También de ahí la explicación de por qué hay que hacer las cosas de manera más sutil. Venezuela, además, es de los cuatro principales surtidores de petróleo de Estados Unidos, junto con Arabia Saudí, Canadá y México, que son países más o menos amigos. Ahora veremos con López Obrador, porque ya hay pretensiones de construir un nuevo monstruo y parece ser que López Obrador se va encaminando hacia el castrochavismo. Pero bueno, el tema es que Venezuela está dentro de esos cuatro principales países surtidores de petróleo y Estados Unidos importa el 50% del petróleo que consume. Esto nos habla de una debilidad por parte de Estados Unidos en cuanto a su ministro, reconocida por ellos mismos, ¿no? En un documento de la United States, bueno, del United States Command Strategy del 2016, ellos decían que iban a requerir un 31% más de producción de petróleo y un 62% más de gas natural en las próximas dos décadas, ¿no? Vamos viendo por dónde van los tiros. No hace falta ser muy inteligente o muy sagaz. Además está el tema, como decía Javier, de los recursos minerales, de gas raras y demás. Hay un documento que hace el Departamento de Interior de Estados Unidos, que es como una especie de encuesta de minerales. En uno que hicieron para el periodo 2007-2017, ellos decían que siete de los 17 minerales que Estados Unidos necesita importar al 100%, es decir, de los que carece por completo y que además son relevantes para la industria aeroespacial, armamentística o en tecnología punta, esos siete de 17 provienen de América Latina y el Caribe, ¿no? También para que veamos la importancia no solo de Venezuela, sino de toda la región en su conjunto, que fue tildada por el Che Guevara de Reserva Estratégica del Imperialismo. Y en la actualización de ese documento, del año 2019, ya se habla de 18 minerales, que cinco de ellos están al 100% en América Latina y el Caribe y el resto, o una buena parte, en China. Lo que comentaba Javier de la disputa por los minerales con China, bien sea en América Latina, también en África y bien, bueno, también en la propia China. Además, hay que tener en cuenta que, pues, América Latina tiene el Amazonas, tiene el 68% de los bosques tropicales del mundo, el 40% de las especies animales y vegetales. Solo Brasil tiene la quinta parte de la biodiversidad del planeta, que es la base de la ingeniería genética para el Banco Mundial, que lo ha propuesto incluso como salida al agotamiento de los hidrocarburos. O sea, estamos viendo que la transición energética, que en algún momento se va a tener que dar, porque, bueno, hay cálculos de cuándo se van a acabar cada uno de estos recursos, al nivel de explotación actual, hay que ir viendo alternativas. Ellos tienen claro cuáles son las alternativas y tienen mapeado dónde están esas alternativas. Parece una peli rollo Mad Max, pero es que la realidad supera a la ficción. También América Latina y el Caribe es la región con mayor reserva de agua dulce del planeta, por eso también digo lo de Mad Max, que ahí se estaban peleando por el agua. En definitiva, estamos hablando de una zona geostratégica, de una importancia fundamental para Estados Unidos, que además está dentro de lo que ellos conciben como su área natural de expansión, su área estratégica de seguridad. Y pues hay un interés por ese hemisferio, como ellos dicen, occidental, tenerlo controlado. Y de ahí que, sobre todo a raíz de la victoria del presidente Chávez, que desencadenó lo que algunos vinieron a llamar el ciclo progresista, toda una serie de triunfos electorales de una plural izquierda, desde el reformismo a la revolución, aunque fuera enunciativa, pues empezaron a dar una serie de golpes de Estado, no solo contra Venezuela, en 2002 contra el presidente Chávez, seguido del paro petrolero, sino en Honduras, en Paraguay, en Ecuador, también en Bolivia, antes de este último golpe de Estado. Hay una voluntad de reconfiguración geopolítica. ¿Por qué? Porque cuando llega Chávez una cosa fundamental que también explica esos ataques, que no son solo por disputa de minerales o de petróleo, sino por el simbolismo de un modelo alternativo en América Latina, inciso, paréntesis, cualquier gobierno que tenga tintes nacionalistas, no necesariamente revolucionarios, que plantee políticas soberanas, nacionales de utilización propia de los recursos bajo el interés general de esos pueblos o de esas élites, pongamos, que quieran apropiárselo para ellos, pero no compartirlo con las élites transnacionales o estadounidenses, pues eso ya es revolucionario y no hay margen para la maniobra, como se ha visto a lo largo de la historia. Entonces, cuando llega Chávez, que es un militar, es decir, que piensa estratégicamente, plantea una geopolítica alternativa, contrahegemónica, como diría Robert Cox, que es uno de los teóricos de esto, utilizando a Gramsci, él plantea el bloque contrahegemónico de poder que lidera Chávez como motor de la transformación y de la integración latinoamericano-caribeña a través de mecanismos creados ex profeso como el ALBA-TCP, a través de empujar otros mecanismos como la UNASUR, no en vano cuando llega Lenín Moreno, una de las primeras cosas que hace es tratar de desarticular la UNASUR, incluso desmantelar la sede que está en Quito, o por ejemplo la creación, el lanzamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en diciembre de 2011 en Caracas, coincidiendo con el Bicentenario, que no es propiamente una iniciativa venezolana, pero que seguramente sin el impulso que le dio el presidente Chávez pues igual no se hubiera concretado y que hoy en día pues está no casualmente congelada. Cuando se había hecho retroceder a la OEA en el continente, no en vano y ahora vemos por qué era importante hacer retroceder a la OEA, pues ahora tenemos todo lo contrario. Entonces esa importancia del planteamiento geopolítico contrario a los intereses de expansionistas de la geopolítica del imperialismo en América Latina y el Caribe, también explican por qué tenemos al ex secretario Bolton, cuando hablaba de la troika de la tiranía, marcando, ¿no? Es Venezuela, es Nicaragua, vimos lo que pasó en Nicaragua hace aproximadamente un año, ¿no? También esta revolución de color o como se le quiera llamar, que se inició allá y que todavía colea porque la OEA, los últimos comunicados que ha lanzado han sido sobre Nicaragua, ojo, ahí van para ahí. Y obviamente la joya de la corona que es Cuba, que es la piedra en el zapato, por decirlo así, del imperialismo desde hace décadas, que es como el faro, la inspiración de muchos de estos movimientos y que también uno puede ver de por qué Cuba está ahí y por qué, digamos, esa red de derechas, de poder, pues está atacando estos países, porque cuando ves, por ejemplo, los senadores del lobby anticastrista que fueron muy activos en este último episodio golpista contra Venezuela del gobierno 2.0 del señor Guaidó, el autoproclamado, pues Marco Rubio, Mario Díaz-Balart, yendo a la frontera con Venezuela, pues son los que están presionando también para desandar todo lo que se había avanzado en la, entre comillas, normalización de relaciones entre Cuba y el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, se comparten, digamos, enemigos, pues de manera muy evidente. Entonces, el peligro de Venezuela es que, además de tener todo lo que tiene, tiene un gobierno con una visión estratégica, alternativa, y un gobierno que, a diferencia de otros, no se ha creído el rollo este de la democracia, los derechos humanos, tal como lo ven del sistema, ¿no? Que te dice, si tú te portas bien y haces lo que te decimos, pues entonces te vamos a respetar. Y esto, pues ya se ve que no es así, porque veamos lo que está pasando en Bolivia y veamos dónde está Evo Morales ahora mismo. Entonces, hablaba Javier de las más de 18 resoluciones, pronunciamientos que entiendo que hizo el Parlamento Europeo, ¿no? Bueno, esto, también hay una obsesión con Venezuela en el Congreso de Estados Unidos. Por ejemplo, solo en los primeros nueve meses de 2019, en el Congreso hubo 28 propuestas de ley relativas a Venezuela. Creo que en ningún país llega a eso. Y cuando uno compara las cifras con otros años, ve un crescendo, que obviamente se explica por la coyuntura especial, por decirlo eufemísticamente, porque entre 2017 y 2019 hubo 40, ¿no? Y ahora solo en nueve meses casi, pues, un tercio de esos datos. Se trata de posicionar también, hay que decir, que en esas propuestas de ley ha habido incluso senadores o representantes estadounidenses que han planteado propuestas para tratar de evitar una intervención directa en Venezuela. O sea, no todo el mundo en Estados Unidos está por la agresión, ¿no? Esto, igual que no todo el mundo en España está por la agresión, igual que hay venezolanos chavistas viviendo en España, que también hay que decirlo, ¿eh? Porque parece que a veces no existen. Bueno, aquí tenemos un ejemplo al menos. Y esos venezolanos que viven en España, pues, que yo leo en redes o en otras partes o en Venezuela, tienen toda una disputa por el relato, les molesta mucho que les disputemos el relato, su monopolio de la verdad, como decía, sobre todo en el tema este del bloqueo y las sanciones, porque ellos argumentan todo el rato que es falso que exista un bloqueo en Venezuela, igual que es falso para ellos que exista una guerra económica en Venezuela, que estos son excusas del gobierno para, bueno, tapar su inoperancia, sus malas decisiones políticas, económicas. Aquí nadie va a decir que el gobierno venezolano ha hecho todo bien. Eso sería absurdo. No creo que ningún gobierno haya hecho todo bien. Y a mí, bueno, en lo concreto, yo no soy economista, no puedo evaluar decisiones económicas desde un punto de vista técnico, porque no tengo los conocimientos, pero lo que sí tengo es un poquito de sentido común y puedo ver qué hay, o sea, leer a la gente que sabe y ver qué se está haciendo para que la economía venezolana no pueda avanzar, ¿no? O sea, aparte de los problemas estructurales que ya arrastra una economía monoproductora de petróleo que depende en un 95% de sus ingresos en divisas de la producción de un solo producto, del petróleo, que cuando lo atacan, pues obviamente te deja vulnerable, que depende de cadenas importadoras en manos privadas. Bueno, ¿qué hace este gobierno con todo este panorama? Pues lo que dice la oposición es que no hay bloqueo, no hay guerra económica y que si hay un bloqueo, pues hay sanciones solamente afectan a los miembros del gobierno y que esto no tendría ningún tipo de incidencia en el, bueno, en la población venezolana. Algunos investigadores se han dado a la tarea de rastrear y han llegado a la conclusión de que, pues no es así, que el bloqueo junto a una crisis combinado con una crisis económica de la que no se libran, pues prácticamente ningún país, porque el capitalismo está en crisis y cabe decir, en Venezuela no hay socialismo, por mucho que queramos. Hay intentos de construcción socialista, intentos de algún tipo de experiencia diferente, pero como tal no hay una economía socialista. Entonces, empezando por ahí, es un país capitalista, de una economía mixta, por decirlo de alguna manera, si me permite así una definición laxa. Pues algunos investigadores datan estas medidas que inician el bloqueo en el año 2014, lo cual ya sumaría como cinco años, a raíz de la ley 113-278 aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Y esto es interesante porque vemos, en el caso de Venezuela, como en tantos otros, como en el caso de Cuba con la ley Helms-Barton y demás, que Estados Unidos se ha convertido en el poder mundial que puede decretar leyes que aplica de manera extraterritorial, incluso vulnerando derechos de otros países. Y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, en el sistema internacional no hay democracia, ya lo sabemos, y el poder, en última instancia, se decide en términos militares. Y ahí Estados Unidos no tiene, pues, prácticamente quien le tosa. Entonces, el bloqueo es parte de esos elementos de la guerra no convencional, parte de un guión para sacar a Nicolás Maduro del poder, para apretar las tuercas, para buscar ese escenario soñado que es la implosión del chavismo desde adentro, ante las dificultades de poder acometer algún tipo de intervención militar abierta, que es descartada por parte de los analistas militares, por temas de la orografía del territorio venezolano, la vastedad, o sea, ellos siempre dicen que es el doble o el triple del territorio iraquí, porque tiene una milicia, o sea, tiene un pueblo que tiene entrenamiento militar en un porcentaje bastante alto, porque, pues, hasta la fecha no han logrado quebrar la lealtad de las Fuerzas Armadas al proyecto revolucionario. Entonces, ahí tienen que buscar esas aproximaciones indirectas. Pero no es nuevo el bloqueo, o sea, han tratado de hacer otras cosas, han tratado de, pues eso, darle un golpe de Estado a Chávez, las guarimbas, el paro petrolero, estos intentos de revolución 2.0, etcétera. El bloqueo se une a las sanciones que, como digo, vulneran el derecho internacional, son extraterritoriales y que pretenden hacer colapsar la economía venezolana, impedir que el Estado satisfaga las necesidades básicas de su población y promover el cambio de régimen en consecuencia, ¿no? Con esa implosión que se provocaría, pues, ante la insatisfacción de las personas, porque, hay que decirlo, la vida cotidiana en Venezuela es muy complicada y yo me maravillo realmente de cómo puede un pueblo aguantar esos niveles de ataque y seguir resistiendo y tener ese nivel de claridad en términos de generales, sobre por dónde vienen los ataques. Se calcula que entre 2015 y 2019 hubo más de 350 medidas coercitivas unilaterales, entre ellas hay sanciones directas a la industria petrolera, que es el pilar fundamental de la economía venezolana, para impedir que siga produciendo petróleo, pero también hay sanciones indirectas como, pues, meterse con empresas navales que transportan petróleo, impedirles que puedan atracar en puertos venezolanos, empresas que son proveedoras de medicamentos, de alimentos, y esto es una presión económica, obviamente, una injerencia que puede ser directa o indirecta y que está enfocada al cambio de régimen. ¿Bajo qué argumento? Bueno, bajo el argumento que dijo Obama, el presidente Obama, que ahora hablamos mucho de Trump, que es muy malo Trump y parece que Obama era pues un angelito, ¿no? En esto no hay muchas diferencias, hay diferencias de formas, pero de fondos, pues, el establishment estadounidense y el complejo militar industrial que está vinculado con el Deep State y demás es permanente. Y, bueno, pues, bajo la presidencia de Obama se hizo este el famoso decreto Obama que establecía que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, que es la justificación legal de las sanciones amparándose en la propia legislación de urgencia, por decirlo así, estadounidense, que, bueno, en una ley de emergencias nacionales del 76, o sea, de plena guerra fría, pues, ellos pueden sustentar jurídicamente que Venezuela, pues, es una amenaza, ¿no? Que uno se podría reír si no fuera porque esto tiene unas consecuencias, pues, tangibles en la vida de la gente. ¿Cómo opera el bloqueo? Pues, por un lado, el estrangulamiento financiero. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica hizo unos cálculos y dijo que desde el año 2013, cuando llega Maduro al poder, Venezuela deja de tener ingresos por valor de 22.000 millones de dólares. Esto es una afectación de entre 1,6 y 1,1 por ciento del PIB venezolano. Por ese estrangulamiento financiero, se impide que Venezuela reestructure su deuda externa, se impide que pueda pedir préstamos, a través también de las agencias de calificación que son las que establecen el riesgo país de un país, es decir, si los empresarios deberían invertir o no invertir, que tan seguras son sus inversiones. Se trata de condicionar y vender un clima de asfixia, de que nada funciona en Venezuela, pero son agencias que operan, obviamente, con la lógica del capital internacional y que establecen unos índices que no necesariamente tienen relación con la realidad. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el riesgo país de Venezuela y de Chile era abismal cuando la ratio que se utilizaba para calcular entre el PIB y la deuda era similar, ¿no? Pero Venezuela era en 2016 el país que tenía menor índice de riesgo país o peor calificación de riesgo país, a pesar de que Venezuela pagaba sus deudas, por decirlo así, religiosamente. Es cuando menos curioso. Aparte de ese bloqueo financiero, que también implica que Venezuela no puede hacer uso de los activos que tiene en bancos en el exterior o que quiere hacer compras y no puede porque no le aceptan las transferencias, esto está sucediendo mientras hablamos, aunque no salga en la prensa, está el bloqueo a la industria petrolera, el robo de Citgo, de la filial venezolana en Estados Unidos, ojo, que ha sido amparado también a través de los tribunales estadounidenses, ¿cómo? Pues porque un juzgado determinó en Estados Unidos que, como el presidente Trump reconoció al señor Guaidó vía a Twitter, por cierto, primero a la media hora, pues eso permite que Citgo sea transferida de manos del Estado venezolano a manos de unos señores particulares que nadie los ha votado, ¿no? Que es increíble, ¿no? Es un robo, pero así en mayúsculas y con luces de neón centelleantes, pero no pasa nada. Este robo a los venezolanos y venezolanas, porque esto no es dinero del gobierno, esto es dinero de los venezolanos y venezolanas, se establece en unos 200 mil millones de activos netos. Y nuevamente es el uso de leyes extraterritoriales, el uso de los tribunales, que es muy preocupante, ya no entro ni siquiera en el tema del lawfare o la guerra judicial que está tan de moda en los últimos tiempos en América Latina, que es parte también de esa guerra híbrida o de guerra no convencional para cargarse los liderazgos de la izquierda, pero bueno, no sólo con las grandes figuras de los líderes de los gobiernos de izquierda, sino también en pequeños detallitos se está viendo el uso de lo judicial para amparar actuaciones cuando menos cuestionables. Luego, también ese bloqueo de prohibir en lo petrolero, de prohibir que empresas estadounidenses puedan exportar diluyentes desde Estados Unidos a Venezuela para diluir el crudo y poder refinarlo, pero siempre con la salvedad de que determinadas empresas o determinadas sanciones permiten a las empresas, a ciertas empresas estadounidenses, seguir comerciando con PDVSA. Porque ellos son muy de los derechos humanos y la democracia, pero bueno, yo creo que los negocios están primero. Y luego lo que habla Pascualina Curcio, que es una economista venezolana, que yo creo que es una de las principales referentes que ha estudiado cómo opera la guerra económica contra Venezuela y la hiperinflación y sus causas. Bueno, pues un embargo comercial encubierto y un boicot activo por parte de esas cadenas importadoras monopolizadas por grandes empresas venezolanas o transnacionales que operan en Venezuela, que reciben dinero, reciben divisas a precio preferencial por parte del Estado para importar comida, importar fármacos, pero que no están honrando los compromisos que se supone que adquieren a la hora de recibir ese dinero, porque ya hace en varios de sus libros hace estudios donde demuestra con datos y gráficos cómo el gobierno venezolano aumenta el dinero que le da a estas empresas, pero sin embargo disminuye el porcentaje de medicamentos o de alimentos importados por parte de estas empresas. Y entonces no hay explicación económica, ¿no? O sea, lo que hay es una explicación claramente política, porque detrás de eso hay una voluntad de desestabilización por todas las vías. Y quien piense que esto es conspiranoia o que esto solo pasa en Venezuela, pues que se vaya a revisar la batalla de Chile, ¿no? Que también operó esto, con la diferencia de que, bueno, en Venezuela es más concentrado porque, bueno, el Estado depende de esas empresas para surtirse de todos estos productos. Y además a eso, a ese bloqueo en lo económico, pues yo le sumaría el intento de cerco diplomático. Nos están repitiendo hasta la saciedad que el señor Guaidó ha sido reconocido por 55, 60 países, bueno, creo que en Naciones Unidas que hay 194, 197, sí, 50 y pico países de los principales, entre comillas, bueno, del mundo occidental, pero es que hay mundo más allá de Estados Unidos y Europa. Y además, bueno, ocultan cómo Venezuela ha tenido un liderazgo, como comentabas, en los países árabes, musulmanes, cómo ha diversificado sus relaciones exteriores, cómo hasta hace poco estaba presidiendo el movimiento de países no alineados, Venezuela, y tiene un activismo internacional increíble. Y luego, por otra parte, el papel y pilar fundamental que sustenta todo esto, que son los medios de comunicación, ese cerco mediático, o sea, no se puede hablar de la revolución bolivariana en términos positivos en ningún medio en este país. O sea, si alguien encuentra una noticia neutral, no digo ya favorable, mínimamente objetiva en la lógica de dar datos objetivos y no decir que, claro, yo puedo dar datos de los millones de venezolanos que se han ido o de los índices de pobreza y tal, pero si no sé explicar los datos o no contextualizo, pues seguramente tampoco haré entender nada a la gente que me lea, ¿no? Pero no hay prácticamente periodistas que aborden este tema de manera honesta, diría, para empezar, de manera honesta, y la gente tiene pánico a hablar de Venezuela. O sea, es más, hablar de Venezuela compromete a mucha gente. Yo ahora que he sacado este libro de Venezuela tengo ciertos problemas a la hora de encontrar personas del mundo mediático que se quieran prestar a presentar un libro sobre Venezuela donde no se dice que Venezuela es una narcodictadura castrocomunista como en niños. O sea, si no dices eso, estás haciendo propaganda a favor de la revolución bolivariana con independencia de lo que diga dentro del libro. O sea, ya parten de la base de que esto es propaganda oficial, y obviamente, claro, te lo ha pagado Maduro y toda la historia. En fin, como creo que llevo ya un rato, vamos bien, vale. Decir que las sanciones vienen de Estados Unidos y abarcan, bueno, ya llevan, como decía, varios años, y se sustentan o abarcan áreas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, hay sanciones vinculadas al supuesto vínculo de funcionarios venezolanos con el narcotráfico, que es muy gracioso porque, inciso, también ahora a Evo le están montando todo un, ¿cómo se diría?, un informe o un expediente como promocionador o, no sé, protector del narcotráfico, narcoterrorismo, que, bueno, salió la noticia que un hijo del Chapo Guzmán estuvo estudiando en Bolivia y seguramente se quedó en casa de Evo y hasta le llevaba dinero de su padre, bueno, no sé, ya bromas aparte, esto es muy grave, ¿no? Más cuando, además, Bolivia expulsó a la DEA y bajó el tráfico de drogas, paradójicamente o no, en Bolivia. Entonces, estas acusaciones de narcotráfico también han estado presentes, las últimas creo que fueron contra el vicepresidente Tarek William Saab, pero también hay otras sanciones que tienen que ver con el terrorismo, ¿no? Como Venezuela, obviamente, se junta con los malos del mundo, pues Hezbollah, Venezuela, todo, todo, todo es lo mismo. No sé si os acordáis que cuando la caravana de centroamericanos que cruzaron México hace unos meses, Donald Trump hizo un tuit que decía que se había detectado en esa caravana de inmigrantes centroamericanos presencia de agentes de Hezbollah y de bolivarianos. O sea, esto pasó así un poco sin pena ni gloria, pero, bueno, él no estaba dando puntada sin hilo, evidentemente. Evidentemente. Como decía, terrorismo, tráfico de drogas, otras sanciones que tienen que ver con acciones antidemocráticas, violaciones de derechos humanos y corrupción, porque, claro, todo el mundo sabe que el único país del mundo que es corrupto y viola los derechos humanos y es antidemocrático es Venezuela, porque los socios de Arabia Saudí son un dechado de respeto de los derechos humanos que pueden descuartizar a un periodista en una embajada y, ¿qué pasa? Nada. Bueno, invitemos a la imaginación a pensar qué sucedería si un periodista venezolano se metiera en la embajada de Venezuela en España y desapareciera como por arte de magia y hubiera, pues, hasta denuncias e indicios de que hubiera sucedido eso, pues, no sé, yo creo que ya hubieran invadido terrestremente Venezuela, pero bueno. Y luego, sanciones vinculadas exclusivamente con el tema del petróleo y el oro, ojo, y, por último, una categoría así, cajón desastre, que son sanciones adicionales. O sea, ellos tienen órdenes ejecutivas, un porrillo de órdenes ejecutivas, exprofeso, pues, para cualquier situación, ¿no? Y la última, pues, un poco para que quepa todo, por ejemplo, estas de sanciones adicionales, pues, algunas prohibía transacciones relacionadas con la compra de deuda venezolana, o sea, así, o una orden ejecutiva, por decir alguna, ¿no? La 13844 que dice que todos los bienes e intereses en bienes del gobierno de Venezuela están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera. O sea, esto lo dicen ellos, es que no nos lo estamos inventando nosotros. Y, bueno, ¿cómo se legitima esto? Pues, principalmente, como digo, con los medios de comunicación, que es como se informa la mayoría de la gente que no tiene mucho tiempo para pensar más allá de sus problemas cotidianos, que yo creo que a veces es contraproducente, porque mucha gente ya se ha hartado un poco de que le estén hablando todo el día del coco de Venezuela y Venezuela, Venezuela, y ya generan una reacción de cinismo o de gente que dice, bueno, a ver, si tanto me están hablando de Venezuela, a ver por qué, ¿no? O no me estarán mintiendo por encima de sus posibilidades. Y luego hay esta parte más sutil, que no llega a todos los públicos, pero sí llega a voces expertas o intelectuales, como tú te referías a alguno, que tienen influencia en ciertos sectores de la izquierda o pseudoizquierda, que son, bueno, los think tanks, los portavoces políticos, la academia. Yo, que estoy en la academia, bueno, pues yo hice mi tesis doctoral sobre la política exterior de Hugo Chávez en el mundo de posguerra fría, principios, intereses e impacto, y, bueno, hasta el último momento yo dudaba de si iba a venir alguien ahí a boicotear el examen profesional y a, bueno, a tirarte todo por tierra diciendo que es ideología, porque no importa, con Venezuela hoy lo hemos vivido esta mañana en el acto de la Universidad de Oviedo, donde ha habido dos venezolanos opositores que han asistido y yo les he agradecido que vinieran y que pudiéramos debatir, pero, desgraciadamente, uno de ellos, cuando he empezado a confrontarlo, darle cifras y tratar de debatir, se ha ido, ha irado, gritándonos, no tenéis vergüenza, sí, pero te estoy diciendo, o sea, tú, ¿por qué crees que se ha pulverizado el salario venezolano y por qué equivale a seis euros? ¿Por qué hay hiperinflación en Venezuela? ¿Conoces los condicionantes estructurales de la economía, de una economía petrolera? ¿Conoces los índices de inflación que existían en Venezuela desde antes de que llegara el chavismo? Claro, cuando tú tratas de argumentar, pues no hay por dónde, ¿no? ¿Y qué sucede? Que estos son chicos muy jóvenes que, bueno, están aquí, están intoxicados con todo lo que les han contado en su casa, en medios, gente que además a veces ni siquiera ha vivido mucho en Venezuela y va a lo mejor solo de vacaciones y tal, pero lo grave es que tenemos ciertos académicos, que se supone que es gente, guau, intelectual, formada y que está todo el día leyendo y contrastando fuentes y tal, que repiten argumentos del mismo nivel y tienen voz en esos medios de comunicación como voces expertas, o sea, pienso en la gente del Real Instituto Elcano, de la Fundación CIDOB o de otros académicos especializados en Venezuela cuando los invitan, ¿no? Cuando hay alguna crisis así muy puntual, bueno, no tan puntual porque han sido muy seguidas, pero ahora en estos primeros meses del año pues de repente había un montón de venezolanólogos en los medios y con un nivel de conocimiento, yo diría, bastante superficial de la realidad venezolana, o sea, ya por no saber ni ubicar en un mapa de Caracas dónde está el aeropuerto de La Carlota, no sé, cosas así, pero que son los que monopolizan el discurso y son las únicas voces que parece que son objetivas, porque como claro, ellos no defienden a la revolución, es que ya plantear matices a este discurso tan hostil y tan brutal de mentiras, lo voy a decir así, de mentiras sobre Venezuela, pues ya te convierte en un bolchevique, en un, no sé, en alguien que además no merece ni siquiera tener trabajo, porque esto es lo que te dicen en redes, que se van a encargar de que tú nunca más trabajes, porque, bueno, se deben de creer que están en el movimiento BDS, ¿no?, de apoyo a Palestina, como que ellos son lo mismo, que tal, pero bueno. Y bueno, y cuando digo portavoces políticos también aprovecho para meter una pullita a nuestra izquierda cobarde, que dirían algunos, no, pero lo digo desde otro sitio, que desgraciadamente ha cejado, no toda, pero una parte de ella ha cejado de su labor pedagógica que debería hacer, ¿no?, sobre qué está pasando en Venezuela y por qué, y ante unas presiones muy brutales, yo lo entiendo, ¿no?, y un uso torticero de Venezuela como elemento de política interna para salpicar de bolivarianismo y manchar a cualquier candidato, no solo aquí en España, sino en todos los países de América Latina donde ha habido procesos electorales también ha operado así, esa guerra sucia, ¿no?, incluso dirigida por ideólogos de la FAES. Pues esa izquierda ha cejado en lo que debería ser, yo creo, la labor de la izquierda, que ser vanguardia ideológica y, bueno, y explicar por qué suceden las cosas. ¿Por qué? Y con esta idea quiero concluir. Una cosa que nos enseña Venezuela, o que debería enseñarnos, son los límites que hay en el actual momento histórico, en la actual correlación de fuerzas internacional para la transformación de nuestras sociedades, incluso en el primer mundo. Yo a veces he dicho en entrevistas que si Venezuela gana, la humanidad ganará y la gente dirá, guau, esta que se ha fumado, ¿no?, parece así como, guau, así, súper discurso motivacional de la izquierda. No, no, es que lo digo seriamente. Yo creo que la gente no es consciente de que Venezuela ahora mismo es la primera línea de batalla contra el imperialismo, es la primera línea de batalla que lleva veintipico años liderando a una izquierda que no ha claudicado, que no es tibia, que tendrá mil errores, contradicciones, arribistas, corruptos, lo que quieran. Pero está ahí, o sea, y está ahí porque tiene un pueblo detrás. O sea, no está... Y aparte esa dirigencia también viene del pueblo, ojo, que se nos olvida, ¿eh?, porque a veces parece como que vineando una nave espacial, ¿no? Esa dirigencia de cualquiera que conozca Venezuela. El otro día conocía a dos viceministros y tal, que eran dos chicos de veintipico años, que yo pensaba que eran unos que pasaban por ahí, ¿no? Yo soy el viceministro de tal, ah, vale, bien, hola. O sea, Venezuela es esa vanguardia y lo que está padeciendo Venezuela es lo que va a padecer cualquier izquierda que trate de cuestionar o desafiar, aunque sea tibiamente, la dictadura del capital, porque no hay democracia en el capitalismo, lo siento, no la hay. Y si no que se lo pregunten a Alexis Tsipras, ¿no?, que sucedió en Grecia. Entonces, cuanto antes aprendamos esta lección, y antes nos demos cuenta de que no se puede ser tibio, no se puede… hay que ser estratégico, eso sí, táctico, etcétera, ¿no? Es una guerra, estamos en guerra, entonces no se trata de ir ahí a pecho descubierto. Pero hay que tener muy claro también quién es el enemigo, y que el enemigo te puede tratar de seducir, cooptar o convencer, pero no te puedes fiar de lo que te está diciendo, porque si no tenemos a Gaddafi, y lo que le pasó a Gaddafi, y si no, pues, no sé, igual voy a decir algo un poco fuerte, pero Evo Morales está en México, quizás porque creyó que lo que le decía el señor Almagro, de que iban a respetar ciertos mínimos, se lo creyó y resulta que no. ¿Quién le filtró el informe, la auditoría preliminar, los hallazgos preliminares, porque, importante decirlo, no hay auditoría a día de hoy, ¿sí? O sea, se ha dado un golpe de Estado en Bolivia argumentando irregularidades electorales por parte de una misión de observación electoral que es técnica, no política, y además no es vinculante sus conclusiones, que además no hay conclusiones, porque ese informe preliminar de la primera misión que va a Bolivia se usa para convocar el Consejo Permanente de la OEA, donde ya se determina que tienen que ir a una segunda vuelta, no se validan los resultados, aunque todavía no se había hecho el recuento de todos los resultados, el gobierno boliviano acepta lo que dice la OEA y propone hacer una auditoría, yo creo que creyendo que no tenía nada que ocultar, pues que vengan y auditen, se negocia que esos resultados se van a entregar el día 13, y el señor Almagro filtra los hallazgos preliminares, la madrugada del sábado al domingo, del 9 al 10, y el día 10 sale el comandante del ejército a solicitar a Evo Morales, solicitar, entre comillas, que abandone su cargo, y Evo renuncia, ¿no?, por esta presión, ¿en base a qué?, a unos hallazgos preliminares de una auditoría que no había concluido y que no ha concluido al día de hoy, y ahí tienen un pitote considerable que va a sentar un precedente muy grave en América Latina, y cuando todo el mundo decía que Venezuela iba a caer, ¿qué tal?, pues ahí está el gobierno venezolano, demostrando que Maduro será muy tonto, pero a lo mejor de táctica y estrategia sabe un poquito más que incluso que la inteligencia saumidense ha conseguido burlarla, y que hay que aprender de Venezuela eso, y ser menos prepotente, y esto lo digo no tanto para los ciudadanos de a pie, sino para cierta izquierda que no quiere comprometerse, no quiere ser salpicada con el ejemplo venezolano, pues no sé, ellos llevan veintipico años resistiendo, y nosotros aquí todavía no hemos hecho ni un amago de revolución, quizás ahora vamos a tener un gobierno bolivariano en breve, no lo sé, ya veremos si tenemos que hacer barricadas o no, pero bueno, y concluyo con una idea que he dicho hoy, he dicho en más sitios, porque ya creo que me he extendido mucho, que es, suponiendo que hubiera socialismo en Venezuela, que yo creo que no lo hay, pero pues si hay socialismo y todo funciona tan mal y tal, ¿por qué invierten tanto dinero y tantas estrategias para derrocar ese sistema socialista que es tan nefasto? ¿Por qué no dejan que caiga por sí mismo? Entonces esta es la gran pregunta incoherente que no sé, que la lanzo ahí para la reflexión. Gracias. Gracias.